Música Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo y quería compartir con ustedes mi experiencia respecto a un tratamiento que efectuó en el consultorio del Dr. P. Rivera para eliminar dos tatuajes que tenía en ambas manos que ya no me gustaban y bueno, tomé la decisión de eliminarlos el tratamiento me lo hicieron con láser y en mi caso como eran tatuajes muy grandes me llevó aproximadamente 12 sesiones 11 o 12 sesiones, no recuerdo muy bien cada sesión la tenía que hacer una vez por mes y bueno, las mismas no superaban los 5 minutos en total o quizás un poco menos y con respecto a lo que todos dicen por ahí de que es doloroso en mi caso fue totalmente tolerable o sea, ni siquiera necesité de que me pongan algún tipo de anestesia o nada que te la ofrecen en su momento por si sentís dolor pero al ser tan cortas las sesiones es prácticamente imperceptible además se asemeja mucho la sensación o se puede llamar dolor a cuando uno se está haciendo una sesión de tatuaje por ahí son mucho más largas y en este caso al ser tan corto es totalmente tolerable por decirlo de alguna manera así que bueno en mi caso quedé muy conforme con el resultado del tratamiento ya que no dejó ninguna secuela no dejó ninguna cicatriz ningún tipo de marca de quemadura así que la verdad que ha superado mis expectativas por eso aprovecho a mandarles un abrazo muy grande y un saludo muy grande al doctor y a su equipo que la verdad que siempre me han tratado de 10 y bueno, vuelvo a repetirlo muy agradecidos por el tratamiento y bueno, el que tenga dudas de realizarlo o no la verdad que en mi caso me resultó muy efectivo muy efectivo y estoy totalmente contento y conforme con el resultado así que bueno les dejo un gran abrazo y que sigan muy bien chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!